Si te vienes yo me entero, si te vienes voy por ti Y sabes que por ti no muero, porque yo no te amo y Y hoy, hoy es el de olvidar, el pelo te soltaré Hay una historia con tu cuerpo que en tu mente plasmaré Hoy yo me la acerqué y fijo la miré Le ofrecí un trago y al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada Ella me dijo tranqui que nada pasaba